Las 3.050 habitaciones en hoteles con que cuenta esta ciudad capital resultarán insuficientes en la tercera semana del mes de marzo, cuando su santidad Benedicto XVI visita la Casa del Conde Rull en la Plaza de la Paz, salga a su balcón y brinde un mensaje de paz a todo el mundo. El director de turismo municipal, Mario Aguado, consideró necesario que casas particulares y albergues comiencen a ser habilitados para hospedaje temporal ante esta esperada visita que es la más importante del 2012. A la fecha no hemos sido convocados ni por el gobierno del estado y estoy en espera también de tener una entrevista con el señor presidente municipal, el licenciado Edgar Castro, para establecer las estrategias que debemos seguir. Y va a haber necesidad de que quizá algunas casas se habiliten como hospedaje temporal, así como la habilitación de albergues para atender esta gran cantidad de turistas y visitantes que con toda seguridad vamos a tener en Guanajuato. La cantidad de habitaciones que tiene Guanajuato Capital obviamente son insuficientes para atender un evento de esta magnitud y que es un evento único en la historia del turismo en Guanajuato. Y en este sentido, bueno, pues va a ser una cantidad incalculable de turistas y visitantes que estarán con toda seguridad en Guanajuato. Por su parte, el presidente municipal Edgar Castro dijo que hará un acercamiento con el Estado Mayor Presidencial para tocar el tema de la seguridad, debido a que serán miles de personas las que vengan a Guanajuato Capital a tratar de saludar y ver de cerca al Papa. Y vamos a nosotros a colaborar con el Estado Mayor, ellos son los que traen prácticamente el movimiento o las líneas de seguridad pública, ellos son los que nos van a ir dando las pautas en materia de seguridad, nosotros desde luego nos vamos a sumar a todo el esfuerzo que podamos hacer en conjunto como municipio, para garantizar desde luego, bueno, pues a todos los visitantes que vengan con motivo de la visita del Santo Padre. Bueno, es que se hablan, la verdad, de miles de gente, no podemos controlar tampoco los accesos, porque bueno, van a ser públicos en toda esta área, sobre todo, bueno, porque aquí va a haber visita donde lo va a recibir el señor Gobernador y también desde luego el Presidente de la República aquí en la Casa de Conde Rull. Y bueno, pues vamos a nosotros a estar atentos y sobre todo, pues todo lo que es el área de seguridad en su máxima expresión van a estar aplicados en estos días. Para MB Noticias, con imagen de Víctor Torres, informó Toño Cano.